Aquí estamos, aquí estamos en la cama y seguimos tratando de restablecer nuestra salud, que está duro. Está duro las cosas que nos están pasando. Mira, hasta la boca se me está torciendo. Miren, así es. Parece mentira una persona como yo, tan fuerte, tan recio. Y ahora estamos, estamos súper sensibles, súper sensibles, súper débil. Gracias a Dios que tenga mi esposa que me está atendiendo, que me está atendiendo mi esposa. Parece mentira, la esposa de uno es la persona que lo ayuda, que lo atiende, que lo ayuda, que me está torciendo la boca. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Dice que con terapia se acomoda eso. Pero cuando ya me pase, que me coge unos dolores terribles de aquí, todo esto por acá, arriba. Unos dolores tremendos. Tengo que estar quieto en la cama. Tengo que estar quieto, no tengo que estarme moviendo mucho. Ya estamos en manos del neurólogo, del doctor que nos está, nos está atendiendo. Así pasa, así pasa. Así es la vida. Un día estás fuerte, un día estás aquí, mañana no estás aquí. Estamos sensibles, estamos sensibles, estamos, mire cómo tengo la boca que se me ha hecho, se me ha puesto chueca. Bueno, vamos a ver, tenemos que corregir. Poco a poco tenemos que corregir, ya. Así mismo es la vida, de un momento a otro, sin no tener nada, sin no tener ni enfermedades, ni nada. Te puedes enfermar, te puedes poner mal, y te puede pasar un poco de cosas. Hay que aguantar nomás, aguantar y esperar el tratamiento médico que estamos llevando para que nos pase esto. Ya ni puedo ni hablar mucho, para que nos pase esto. Así mismo es la movida. Bueno, vamos a ver cómo salimos adelante con la ayuda de Dios. Y con las oraciones de todos mis amigos, les pido a todos que oren por mí, para mejorar esto.